Cuscatlecos, a esta hora les traigo los ridículos tweets de Portillo Guadra que aparte de ser ridículos, este señor pues ya no conoce los escrúpulos, ofende y es increíble este tipo, hasta donde ha llegado, es tanta la desesperación por perder el hueso dice acá, solo vean esta estupidez, vean la diferencia así como el pueblo sopa de pata, al otro lado camarones, langosta, cangrejo y vino blanco, o sea, es increíble para empezar aquí hay dos diferencias, el presidente siempre ha tenido su dinero al otro lado solo vemos a un parásito del pueblo que anda tragando sopa de pata solo para quedar bien con la gente, de hecho ni la debe beber es un parásito que por muchos años ha vivido y es increíble vean ahí los insultos, le lleve de todo y miren, solo ven acá, hasta insultando a las personas dice, la tortilla es de la chichilco, dice así es increíble, este, cuando aquí este le dice a la gran tal, Portillo Guadra, al rato con una tortilla tostada te querés bajar a la gente y este, ya lo, o sea, mete a gente que nada que ver o sea, es increíble este tipo, ya no conoce los escrúpulos, cuscatelecos y para empezar, veamos la foto, obviamente pues, hay diferencias de comida pero, este tipejo, o sea, este tipejo pues, hace eso solo por, solo por ganar votos somarse la sopa de pata, ahí andan para arriba y para abajo, pidiendo el voto, visitando andan haciendo campaña adelantada, nadie dice nada ahora vean este otro tweet, aquí ofende a la gente estamos hablando de que le está diciendo, les está doliendo a las focas y a los troles la foto, dice, les está hablando ahí a la mayoría de la gente o sea, como esta persona, siendo un diputado del país ofende de esa manera al pueblo simplemente este tipo ya no conoce los escrúpulos o sea, tiene una mentalidad tan reducida tan cerrada, tan inmadura que no sé qué diablos hace como diputado y, este, bueno aquí le pusimos pues una respuesta yo le puse ahí, usted señor bloquea todo el que le dice la verdad en la cara y aparte de eso insultando al pueblo aunque me bloquee, quiero decirle que usted solo es un parásito más del estado al cual se le debe dar medicina para que muera en 2021 se le dará esa medicina y bueno, es increíble este tipejo la manera de ofender, siendo un diputado, cuscatelecos y aquí, dándole seguimiento dice, la foto les cayó como ahí dice pues, como limón en la herida y pone esa foto es increíble es increíble pues como este tipo como este tipo pues actúa, es increíble o sea, de hecho es de los diputados que más se le veía calmado, relajado, más educado pero ha resultado ser de los más vulgares cuscatelecos o sea, es increíble ha resultado este tipo ser toda una toda una fichita y bueno, este por aquí creo que el presidente le contestó vamos a ver por aquí creo que por aquí aquí está lo más pensante dice y le hace la burla por tío Cuadra y ahí pues no podemos esperar menos del 1040 dice y este señor tiene bloqueado a mucha gente este por tío Cuadra ¿por qué? porque se le dicen las verdades en la cara y pues el presidente de manera pues de burla porque pues la la mucha gente pues todo lo que son de la arena y el FMLN se la llevan de los más pensantes lo cual siempre me ha causado mucha risa porque son tan zombies que siguen detrás de esta gente que le sigue robando el pueblo y ahí pues con solo esto se lo acabó hasta mucho lujo del presidente contestarle a esta rata de dos patas a este zombie a este bueno para nada parásito del estado